Bienvenidos a Quimbara, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por Facebook y por YouTube. Ahora ya tenemos nueva casa y el día de hoy vamos a platicar con un escultor poblano que me parece que ya hemos mencionado algo de él en la página de Quimbara. Si estoy totalmente equivocada, pues ni modo, según yo, en mi cabeza ya lo habíamos mencionado, pero tenemos a Maximiliano, escultor, es de su apellido. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Está extremadamente nervioso, entonces vamos a hacer lo posible para que se relaje y se sienta como en casa. Ustedes que ya han visto el programa ya saben que la cosa es muy relajada, pero estamos acá. Entonces, sí, relájate. Como les decía en ese examen, entonces se va a saber todas las respuestas. Platícame, tú eres escultor, ¿qué esculpes? Pues, ¿el material o a lo que me enfoco? Los dos. Pues, desde materiales, yo empecé modelando, ¿no? Plastilina. De niño nunca pude hacer nada con la plastilina, siempre, pues no sé, era muy malo. Hasta que entré a la universidad, fue como que yo entré porque dibujaba, me interesaba el dibujo y quería ser pintor, pero descubrí que me desarrollaba mejor en la escultura. Me sentía más cómodo desarrollándome con la pintura y no me sentía tan presionado. Entonces, comencé modelando plastilina, me empezó a entrar la curiosidad por la piedra, por el mármol. Y, pues, al principio no lo desarrollé, sino que yo entré a la escuela de restauración del estado de Puebla y ahí entré al taller de cantería. Fue donde tuve mi primer acercamiento como tal con la cantera, de un maestro que era cantero de Chimalhuacán. Fue del que tuve mi primer acercamiento con ese material. Ok. Entonces, de ahí ya, pues, yo fui, él me dio las bases. Yo fui enfocándome a lo que a mí me interesaba desarrollar. Y la primera pieza que surgió fue una que está atrás de nosotros, que es de mármol. Es un travertino. Es un busto. Bueno, lo van a ver en un ratito en la sección de fotos de las esculturas para que vean bien de qué trata. Ajá, esa fue tu primera. La primera pieza que hice, pero en mármol. Ya había yo desarrollado algunas piezas en resina y en yeso. Después de que tengo este acercamiento a la piedra, bueno, al mármol, pues, no sé, seguí trabajando y conocí al maestro Alberto Vizcarra. Él me enseñó lo que hacía, ¿no? En joyería, él trabajaba la plata. Y, pues, ahí fue donde también me interesó porque mucho tiempo también tuve la curiosidad por el bronce y lo que se hacía con la fundición. Solo que, pues, no sabía, ¿no? Aquí en Puebla no había algo como que te dijera, ¿no? Pues, así se hace la fundición. Y él me acercó a lo que fue la plata. Y de ahí tuve mis primeras piezas en plata. Mi esposa trae una... Aguantan las ganas. Que apenas vamos en el consomé. En un momentito más vamos a hablar con la esposa, que es la que se dedica en mayor parte a hacer las cosas de plata. ¿Tú haces más arcilla? Trabajo lo que es la arcilla, el bronce y también la plata. O sea que los dos hacemos lo mismo. Ok. Entonces, bueno, te comento, seguí con lo de la plata y de ahí ya fue donde tuve mi acercamiento con el bronce. Ya fue que empecé a trabajar en una fundidora aquí en Puebla. Y fue donde se me permitió desarrollar algunas crisis que tenía yo de tiempo. Y pues son algunas de las que están expuestas. Ok. Y ya en cuanto a lo que trae... Bueno, trato mi trabajo. Yo me enfoco mucho en la figura femenina. Las primeras series que tengo, que son las que están expuestas, hablan sobre la materia. Y la relación que hay de la mujer y la tierra, ¿no? Yo hago esa comparación. Para mí es muy importante, ¿no? Es algo de lo más importante que hay en nuestra sociedad porque es vida, ¿no? O sea, hay de hecho una de las vidas que se llama madre tierra. Esa. Ok. Entonces, pues, puede decirse, ¿no? Que es la relación tanto de la arcilla, porque pues en sí es tierra, es barro. Y el bronce, pues también tiene el proceso que se realiza, pues es muy laborioso. Y pues interviene todo esto, ¿no? Metal, yesos. Y pues se llega al punto de tener una pieza fundida. Entonces, pues todo tiene relación de lo por qué trabajo con figuras femeninas siempre. Desde un inicio trabajaste con las figuras femeninas. Siempre fue mi... Tu inspiración. Sí, siempre ha sido, ¿no? No me agrada mucho desarrollar figuras de hombres, aunque sí las puedo hacer. O sea, no las excluyo. Simplemente que a mi gusto estético no se me hace muy estético para mí. O sea, me desenvuelvo mejor con la figura femenina. Me agrada más trabajar con ella. Y dentro de plasmar la figura femenina, ¿te gusta plasmarla en ciertas situaciones reales, fantásticas? ¿Qué buscas en esto? Pues un tanto fantásticas. Un poco a lo erótico, pero no llegando a lo pornográfico, ¿no? O sea, siempre con el respeto que se tiene de observar y admirar. Y un poco fantásticas porque las pongo a lo mejor en una situación que me dicen que tienen movimientos muy raros, ¿no? Como si se estuvieran retorciendo. Como por ejemplo. La de allá, la de acá. Sí, o sea, son movimientos que dicen. A lo mejor son antinaturales, pero yo los encuentro muy estéticos. O sea, es como muy satisfactorio ver la figura de esa manera. No porque esté torturando, ¿no? Sino porque a mí se me hace tan linda la figura de una mujer. Pero, pues, que eso siento, ¿no? Cuando veo así la figura representada. Ok. Entonces, es, bueno, más que nada por eso que desarrollo mis piezas con mujeres. ¿Y dónde has tenido exposiciones, aparte de la que vamos a hablar ahorita? He tenido exposiciones colectivas, pues, en la Galería del Instituto de Artes Visuales, que es de donde egresé. La Galería del Barrio del Artista, y en Casa Barroca, que fue la penúltima que tuve. Y, pues, ahorita aquí en Centro Cultural Andalos. Que ahorita les vamos a contar un poquito de eso. Vamos a andar un poco en ese tema. Pero la exposición es esta, la que estamos viendo, ¿no? En la que estamos metidos. Esta es la última exposición que tienes. Y, de hecho, es la primera individual que tengo. Todas las demás fueron colectivas. Siempre he sido colectivas y esta es la primera. ¿Por qué siempre habían sido colectivas? Pues, porque no me sentía yo como que tuviera la cantidad de piezas o el trabajo como para mostrarme yo solo. Y, pues, todo surgió de esto al conocerte. Y, pues, se vino, ¿no? Hacia este punto fue a lo que, pues, fue a lo que se sucedió. Ajá. Y, pues, gracias a la invitación que tú me hiciste, pues, fue que se pudo realizar esta primera exposición en solitario. No me la sabía de esa forma. ¡Qué bonito! Sí, esto es todo gracias al haber participado en Chipilo. Ajá, en el festival Chipilo Nostro. Fue la primera segunda semana. No, primera semana de octubre. De octubre. Allá estuvo enseñando, bueno, mostrando algunas piezas. Y, de ahí, nos conocimos, platicamos, hacer un programa a futuro. Y, entonces, se enfocó en esto. Sí, yo, como ya te había comentado, por el momento no tenemos taller. Solamente trabajamos en la fundidora. Y, pues, yo solicité, ¿no? La, la, que se pudiera presentar aquí la entrevista. Y, pues, me dieron este espacio, ¿no? Para... O sea, tú buscaste en dónde hacer una exposición. ¿Y este fue el espacio que te prestaron? No, busqué un espacio para hacer la entrevista. Ok. Ok. Sí, para poder mostrar, ¿no? En tu programa lo que hacíamos. Y se me otorgó la exposición en solitario. Súper bien. Entonces, fue... Muchas gracias. De verdad, está súper bien. Ay, qué bonito. Eso estuvo muy padre. Sí, sí, fue... Fue así como que todo lo que sucedió para que resultara en eso, ¿no? Sí, lo que está pasando el día de hoy. Sí, es muy emocionante para mí. O sea, ver todos mis pies es solamente mío, es decir, en un espacio. Y que me... Bueno, que me dejaran hasta firmar, ¿no? El muro, o sea. Sí, es que esto a mí me encantó. Que esté en la firma. O sea, eso creo que es lo que llama la atención de entrada. A mí me encantó. Le... Estuve tomando fotos. Y este me fascinó. Creo que es lo que más me gustó de todo. No, no es cierto. Pero es que me gustó mucho porque realmente es... Sí estás firmando el lugar. Estás firmando la exposición completa. No es, pon ahí tus triques. No, es que el espacio está dedicado a mostrar tu trabajo. Sí, sí fue lo que tiene que... Muy emocionante para mí. Por eso es que estoy algo... O muy nervioso. Bastante. Está con cara de... Estaba con cara de palo cuando llegué. Estás nervioso. Bastantito. Nomás poquito. Ok, está súper bien. Me dijiste que desde... Chavillo. Lo hacías. Más o menos, ¿cuántos años tienes en esto? Pues así. Pues profesionalmente solo son... Podría decirse casi tres. Pero yo comencé a... A la edad de diez años a dibujar. O sea. Pues llevo... Doce años. Ok. Tres, quince. De los diez tengo veinticinco años. Es un bebé. Sí. Estás bien chiquito. Tengo quince años. De que conocí, ¿no? De que me acerque a... Tanto al dibujo como al mundo de la arte. Pero... Pero en la escultura como tal. Ya desarrollándome profesionalmente son tres años. Ya enfocándome solamente a lo que es escultura. A ti como escultor. Eso es algo que siempre... Yo estoy segura que ya lo tengo hasta aquí de hablar de eso. Pero no dejaré de hablar de ese tema hasta que las cosas cambien. Como escultor, ¿qué tan difícil ha sido poder vivir de tu arte? ¿Qué tan difícil ha sido? Pues... Es que no sé... Es algo complicado, ¿no? Porque a lo mejor cuando tú comienzas, pues no te creen. O sea, para empezar no te creen. Y... Pues tú tienes que ir con la práctica para empezar. Y irte metiendo en los lugares. O sea, irte metiendo, conociendo gente. Y... Pues sí ha sido... Sí ha sido complicado. Pero... Pues yo lo... Lo reparto porque... Muy aparte de que yo haga escultura. O sea, mis piezas. Hago... Pues hago moldes. Ofrezco eso, ¿no? Ese tipo de servicios que... Podría... O sea, para hacer mis propias piezas. Pues como te cuento. Trabajo en la fundición. Y... Pues si se ofrece hacer un modelado de algo que sea para un monumento. Pues lo hago. Si es para un molde, lo realizo. O sea, no tengo problemas por eso. Pero sí es un poco complicado estar... Este... Pues sobreviendo porque la escultura es un poco... Pues es un poco cara. O sea, es un poco cara realizarla porque... Pues es más material, ¿no? O sea, hablar de una fundición. Estás hablando de... De un proceso muy largo. Que por el mismo proceso es costoso. Igual el tallar un mármol, pues es costoso por la maquinaria, por el material mismo. Y porque cuando son piezas muy grandes, necesitas maquinaria grande para que te la muevan. Entonces, pues no eres una sola persona. Necesitas dos o tres personas para que te ayuden a trabajar esa pieza. Entonces, pues... Por eso una parte que se hace trabajar es barro también. Porque el barro, pues... Es un poco más sencillo, pero es complicado a la hora de terminarlo por el secado. Entonces, pues... Sí, es algo complicado vivir de esto, pero es bonito. Pero el importante es que lo estás haciendo poco a poco. Sí, pues... Nunca me he dedicado a otra cosa más que esto. Qué bien. O sea, siempre... Ahora sí que lo que me ha dado de comer ya ha sido dedicarme a esto. No he realizado trabajo. O sea, nunca he trabajado en alguna empresa o he hecho otra cosa. Sí, desviándote de tu llamado. Nunca. Jamás te has desviado del llamado. No. O sí. O sea, nunca has tenido que trabajar de otra cosa que no sea de escultor. Ah, bueno. Sobre las artes mismas. Pero... O sea, ¿por qué...? Pues he pintado, he hecho cosas, pero sobre la misma línea. Pero pues sí, de escultor sí. A veces pues he hecho cosas de pintura. Entonces, pues sí, algunas veces ocupo cosas de pintura para poder... O sea, si me lo piden, lo hago. O sea, pero yo me ocupo siempre de la escultura. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Les voy a mostrar las piezas con una edición súper uff. En lo que viene la esposa, la señora esposa, a platicarnos. Nos van a platicar los dos del trabajo que realizan en conjunto. Entonces, vamos a ver las piezas y regresamos. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de vuelta después de estar viendo unas muy bonitas fotos de las esculturas. Y ya tenemos aquí a la socia de Max, Mariana Garro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás nerviosa también? ¡Gracias! 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 A ver, Max ya nos estaba platicando que realizas algo de trabajo en plata. Sí. ¿Cómo está esto? Ok, este, sí, realizamos lo que son anillos, este, dijes. Y, este, puede ser. Trabajamos toda esa línea de... ¿Estás bien nerviosa? ¡Gracias! 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 La tuya no, pero la tuya sí. Ok, te van a estar. Ok, ya recordé. Es igual que como si fuera la escultura que ahorita ven, pero en pequeño. Entonces, se realiza desde el boceto, este, el modelado, pero en pequeño. Se le saca un molde y de ese molde, este, se le saca una cera especial, claro, una cera plástica y de ahí ya se va al proceso de fundición. Pero en pequeño, o sea, es casi parecido el proceso al de bronce, pero, este, ya en pequeño. Sí. ¿Trabajas también la figura femenina o qué es lo que...? Es un poco más, este, onírico o surrealista. Mi trabajo, este, me encanta, este, proyectar un poco lo espiritual, ¿no? Lo humano, más que no. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo escultura miniatura? Este, pues, de eso un poco, la verdad, porque, este, eh, antes yo pintaba, pero me empezó a llamar más la atención la escultura. Entonces, alrededor del, no sé, un año. Ah, es poquito. Yo pensé que me hace poco, diez años. Un año. ¿Y antes qué pintabas? Eh, igual, o sea, óleo, pero, este, temas, así, espirituales, metafísicos. ¿De dónde sacas la inspiración para eso? Bueno, híjole, pues, la verdad, a veces soy, no sé, muy sensible y me gusta, eh, como sacar ideas así de transmitir lo, lo, como lo humano, pero proyectarlo, ¿no? En, en, en óleo, pero la verdad me llamó más la atención la escultura y cambié totalmente porque se me hace más interesante, ¿no? Tiene más, tiene más, este, más volumen, ¿no? Sí, sí, y mi nerviosa, eso es lo que más me gusta. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? ¿Te enseñó al nivel de estimado? Yo estudié en el instituto. Acárate de que medio, medio, porque él… Ya sonríe, relájate. Él, desde que, desde que entró a la carrera, él siempre deseó la escultura. O sea, yo desde que lo conocí, mi escultura, ¿no? Pero yo entré con otra idea, ¿no? Estudié en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla y somos recién egresados, tenemos dos años de haber egresado del Instituto del Estado de Puebla. Están muy chiquitos. Pues algo. Sí, ellos están chiquitos. Y ahora te voy a preguntar lo que le pregunté y no se va a decopiar respuesta. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué tan difícil ha sido para ti? ¿Cómo te has sentido en el camino que recorres al tratar de vivir de tu arte? ¿Cómo me has sentido? Sí, pues, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Se puede o no se puede? No, sí se puede. Sí se puede. Como nos dice el maestro, ¿no? O sea, es que tú seas constante, que no dejes lo que te gusta, ¿no? Que le pongas empeño y que… Sí, yo creo que sí se puede. Nos ha costado, sí. Sí nos ha costado. Pero no tiramos la toalla, ¿no? Como dicen. Sí, sí. Para mí es lo más hermoso. O sea, a mí me gusta mucho lo que hago y lo que él hace también. Cuando te gusta algo, como dicen, lo sientes, ¿no? Bueno, sí se siente, pero lo haces. No te pesa. No te cuesta. Sí. Y, bueno, él me estaba diciendo que esta es su primera exposición en individual. ¿Ya había hecho otras exposiciones contigo? Eh, no. Bueno, sí, pero solamente no. Ok, pláticame de esas. En colectiva. En colectiva. ¿Tú qué presentaste ahí? Eh, presenté una… ¿cómo podría decirse? Era una pintura, pero hecha con limpia pipa. Entonces, este… O sea, ¿pintaste con limpia pipa? Ajá, o sea, no ocupé colores. Ocupé los mismos colores de los limpia pipa. Conseguí de diferentes tonos. Hice un Van Gogh. Ah. Y, este, en la otra presenté dos grabados. Dos grabados y una escultura. ¿Y de qué eran los grabados y la escultura? Los grabados eran… ¿Qué grabaste y qué esculpiste? Este, eran, ¿qué no se llama? Agua Fuerte. Y la escultura era de barro. ¿Y de qué eran? ¿Qué figura era? Bueno, la figura también era una figura femenina recostada en una base, ¿no? Y, este, pero con la mitad de la cara, este, era un esqueleto. Y la mitad del brazo nada más. ¿Tú también escoges hacer la figura femenina? Sí, sí, también un poco. ¿Por qué? Pues, es como, no sé, se me hace como la… como el origen, ¿no? Nuestra… sí, como el origen, como nuestra madre, no sé. Aparte, pues es… bueno, no sé, me gusta. Sí, también. Sí, sí he hecho, este, bocetos de hombres y así, pero cuando represento el tema que me gusta, pues sí, a veces tiende a tomar más la figura femenina. ¿Y han hecho algún trabajo, alguna pieza entre los dos? Bueno, solamente, este, ahorita que estamos trabajando en nuestra empresa, que se llama Escultura y Orfebres Garroba, este, cuando nos hacen pedidos de esculturas grandes, es cuando colaboramos ambos, para que, pues, sean menos tiempo y la terminemos. ¿Y qué tal es trabajar con otro escultor? Bueno, él y yo nos acoplamos porque no hay así como… o sea, siempre hay como… yo propongo algo, él propone algo y llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, no es difícil con él porque no nos peleamos, digamos. Entonces, él es rápido para trabajar, entonces, él hace el volumen y yo le ayudo en los detalles. Entonces, los dos, porque se empieza desde una estructura, bueno, hicimos una de dos metros, entonces, este, en la estructura, pues, él sí la soldó y todo, ¿no? Y, este, yo le voy ayudando, obviamente, pero no, no soldo, él es el que solda, ¿no? El trabajo duro. Sí, el trabajo duro. Ya, yo le ayudo al detalle. Y, ¿tienen técnicas diferentes, me imagino? Sí, sí, se nota cuando hace algo ella o cuando lo hago yo. O sea, cada quien tiene su sello, ¿no? Pero cuando son ese tipo de piezas, pues, ahí no se nota que ese. O sea, cuando son pedidos, por ejemplo, de algún proyecto o algo así, no se nota que lo hicimos entre los dos. Porque, pues, como te digo, ¿no? Yo monto, hago volumen y ella me dice o me da un consejo sobre, no sabes qué le pusiste mucho aquí y mejor hazle menos. Y, bueno, ya cuando están, pues, ella hace el detalle y yo me enfoco en otra parte de lo que estamos haciendo porque a veces son muy grandes. Y, pues, sí, cuando hace escultura ella es como, ella tiene la manera de desarrollar la figura humana que está representando. Y, pues, tratamos de acoplarnos para que, pues, queden en el trabajo y, como les digo, me tocan los detalles, ¿no? Los botones, este, no sé, los zapatos, detallitos, ¿no? La ropa, a lo mejor es el cuello, sí, eso va cambiando. Me platicabas que tienen una empresa que se llama... Eres muy joven, nuestra empresa. Claro. Se llama Escultores y Orfebres Garroba. Garroba. El Garroba es por el apellido de ella, que es Garro, y mi apellido que es Baez, entonces lo dejamos como Garroba. Garroba. Y esta empresa, ¿qué onda con esta empresa bebé que tiene? Pues, tratamos de, este, de, de complementar todo, entonces, por eso es Escultores y Orfebres Garroba, ¿no? Este, Escultores y combinando con la orfebrería o la plata, ¿no? Y, este, y, pues, tratamos de, de, como le dije, de centrar lo que sabemos. Es una, una solución estética en cuanto, a lo mejor algún proyecto de algún municipio o alguna persona que quiera regalar algo a algún familiar que a lo mejor falleció o sigue en vida, pues es lo que ofrecemos, ¿no? Bustos en bronce, bustos en resina, un bajo relieve, un alto relieve y ya en joyería pues igual lo mismo, pues, anillos o cadenas, pulseras y dijes, pero ya dijes con, pues, artísticos como el que ya trae en el cuello. ¿Qué traigo? Ay, mira, no lo había visto. ¿Ese lo hiciste tú? Sí, no, él me lo regaló. ¿Tú lo hiciste para ella? Sí, fue el primero que hice. De hecho, fue su primer trabajo, ya tiene un poquito de tiempo, pero, este, sí, pues, hacemos, como él comenta, este, retratos, bustos, este, escultura religiosa, como él dice, detalles, ¿no? Si a lo mejor tú tienes una idea, pues, nosotros la pasamos en escultura y la puedes obsequiar, ¿no? O igual algún sueño, no sé, lo que te guste, lo pasamos igual en joyería. ¿Dónde está esta empresa? ¿Cómo los pueden contactar? Ok, nosotros los manejamos por medio de la página de Facebook, y, este, y, pues, ese es como el contacto, porque... Tenemos Facebook e Instagram. Y Instagram. En Facebook nos encuentran como escultores y orfebres garroba, y en Instagram, pues, igual, de la misma manera, escultores y orfebres garroba. Es, a lo mejor, es algo reciente, ¿no? Sí. Que empezamos, porque, este, digo, trabajamos para la fundidora, pero igual decidimos, como, independizarnos un poco. Entonces, pues, es por eso que, que es nuestra... Bueno, el nombre es nuevo de nuestra empresa. Sí, y, este, ¿cómo se llama? Aparte, él también da cursos y talleres, este, ahorita se encuentra trabajando, este, no sé si ya le comentó, en el área de Bellas Artes. No, no dice nada. Él con Tehuacanazo habla. Sí, no, no. Es que no me preguntó. ¡Ay, híjole! No, pues, ¿ya qué va? Soy el maestro de escultura del área de Bellas Artes del UPAE. Sí. Ok. Y, entonces, dos clases en el UPAE de escultura. Escultura en la silla y, próximamente, voy a dar un taller de orfebrería, de joyería. De joyería. Sí, eso. Algo más que no hayas dicho y no se me haya ocurrido preguntar. Pues, es que es lo demás que se lo vamos a decir. Sí, entonces, pues, también damos cursos y talleres aquí en el Centro Cultural de Ellos. Ahorita no se ha abierto una fecha, pero próximamente va a haber fechas ya fijas para que se puedan inscribir y tomar el curso de escultura o de joyería. Sí, perfecto. Entonces, vamos a ir a otro corte para que podamos platicar un poco de esta exposición y nos vamos como hilo de media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!